Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Esta vez vamos a hablar sobre España, la Eurocopa, esos cruces que ya conocemos y que tendremos como rival a la selección de Georgia el próximo domingo a las 9 de la noche, si no me equivoco. Por la llave de la izquierda, como decía, España-Georgia, luego está ese Alemania-Dinamarca, es decir, que en esos hipotéticos cuartos de final, si consiguiéramos pasar contra Georgia, que ahora lo comentaremos, pues será Alemania, la anfitriona o Dinamarca. Luego, continuando, sería Portugal contra Eslovenia y luego también Francia-Bélgica. Así que aquí no hay lógica, pero es bastante posible que podamos ver en esos cuartos de final un Portugal-Francia y un España-Alemania. Al menos es lo que a uno le pide, pensando fríamente, de decir cuál pensamos que pueda ser los cuartos de final de esta llave por izquierda. Es decir, que si consiguiéramos pasar contra Georgia y contra Alemania o Dinamarca, luego en semifinales, pues entre Portugal-Eslovenia, Francia y Bélgica. En teoría, yo creo que Francia y Portugal van a pasar a cuartos. Creo que Francia va a ganar. Así que podría darse unas semifinales España contra Francia. Y ya luego en la final, pues por el otro lado, mira cómo son las cosas que en Países Bajos, habiendo quedado tercero, le toca Rumanía y luego en cuartos de final, Austria o Turquía. Austria es una selección muy interesante, pero que no es de las mayores potencias. Y ya luego si en semifinales, pues se podría estar encontrando frente a Inglaterra o Italia, que tendrían que hacer sus deberes. Inglaterra tiene primero Eslovaquia, si no me equivoco. Italia con Suiza. Podemos tener en esos cuartos de final lo que fue la final de la Eurocopa pasada. Italia contra Inglaterra. Aunque Italia me parece una selección interesante. Inglaterra no es que esté jugando precisamente bien, pero creo que individualmente tiene jugadores mucho más diferenciales y resolutivos. Pensaría que Inglaterra va a estar en semifinales, no voy a decir sin despeinarse, pero sin demasiadas complicaciones. Y podría enfrentarse posiblemente Países Bajos o Austria. Aunque no descartemos que puedan haber muchas sorpresas. Pero podría ser que llegue a la final Inglaterra o Italia. Yo creo que Inglaterra. Yo creo que Inglaterra va a llegar a la final por esta llave de la derecha. Y bueno, pues podemos ver que en teoría ganar tu grupo, quedar como primero, hacer bien las cosas en este tipo de torneos te da facilidades. Y en este caso no ha sido para nada así. Países Bajos quedando tercera, que algunas de las mejores terceras pasaban a octavos de final. Y tienen Rumanía y luego en esos cuartos Austria o Turquía, que a priori es mucho más asequible que no que te pueda tocar en cuartos Alemania o hasta incluso Dinamarca. Pero lo más normal es que sea Alemania. Bueno, yo quería hablar ahora un poco lo que fue el último partido de España, que fue contra Albania. Y también entrando en ese encuentro contra la selección de Georgia en octavos. Bueno, bien, ese partido contra la selección de Albania, digamos que prácticamente con una unidad B. No me gusta mucho decir este término, pero prácticamente, pues creo que ningún titular, ¿no? O quizá podríamos decir Laporte, pero fueron Raya, Jesús Nava, Dani Vivian, Grimaldo Laporte. Centro del campo con Subimendi, Miquel Merino y Dani Olmo. Y luego en ataque, Miquel Hoyer-Zaval, Ferran Torres y José Lu. El gol que lo marcó Ferran Torres, muy bueno el desmarque de ruptura, definición con zurda, al palito. El pase de Dani Olmo espectacular y el pre-asistencia, ¿no? Como se está poniendo tan de moda este término, del aporte fue también espectacular. Lo comentaba en el vídeo anterior, hablando de los dos primeros partidos de España, que este contra Albania era importante ganar, tener buenas sensaciones y sobre todo el principal objetivo el ir incorporando la causa a nuevos futbolistas, que se vayan enchufando. Y yo creo que Dani Olmo se ha enchufado de lleno, partidazo. Ferran Torres también con ese gol para que le suba la autoestima, la moral, la confianza. Lo mismo con Dani Vivian, que para mí hizo un partido prácticamente perfecto. Muy concentrado, muy atento, bien al corte, rápido, buena toma de decisiones. Muy bien Dani Vivian. Muy bien también David Raya. Lamentablemente, lo más probable es que no vaya a jugar ningún minuto más en el torneo, pero algunos incluso debatían si Unai Simón debería de no ser el titular y si David Raya. Es que me parecen dos porterazos, al igual que también Ramiro, Robert Sánchez y bueno, tenemos en España, por suerte, muy buen nivel de porteros. Algo que se podría debatir, aunque no quiero salirme mucho de esto, pero en España tenemos probablemente 10-15 porteros de un 7-8, de un nivel bastante elevado, pero no tenemos a uno que podemos decir es un sobresaliente, es un 9 o un 10. No es un top 5 mundial en su posición. No tenemos un Courtois, un Ter Stegen, un Neuer. Tenemos, o sea, porteros para mí muy muy buenos, pero que no llegan a ese punto de la excelencia. Pero súper contentos, súper contentos con Unai, con David Raya o con cualquier portero que son de altísimo nivel. Bueno, la primera parte estuvo bastante bien. Es cierto que luego en el segundo tiempo creo que el equipo decayó bastante. Luego entraron también Robin Lenormand, Morata, Baena. También hubo minutos para el debut de Fermín y también de Lamín con ese control espectacular que hizo, que luego le faltó ser un poco más egoísta, en mi opinión, para buscar el golpeo, seguir conduciendo. Pero siempre deja detalles muy interesantes. Sí es cierto que me da la impresión de que Fermín entró un poquito revolucionado con esa ansia, ¿no? Esa ansiedad de querer demostrar, de voy a jugar mis primeros minutos en una Eurocopa y no tomó buenas decisiones. Se precipitó. Pero bueno, no pasa nada. Por suerte no tenemos nada que lamentar. Y seguro que si en octavos o cuartos o cuando sea va a participar Fermín, pues lo va a hacer de mejor manera. Que por cierto, ya se confirmó que Fermín, al igual que Baena, que están en esta Euro, pues van a estar muy probablemente en los Juegos Olímpicos. Digo muy probablemente y no al 100% seguro porque Santidenia dio una prelista que creo que era de 22 y hay que descartar a 4. Pero lo más normal, entiendo yo, es que tanto Fermín como Baena terminen yendo. Aparte que no están jugando tantísimos minutos en esta Eurocopa, que era, digamos, la máxima preocupación de cargar con muchos minutos. Así que bueno, yo personalmente lo estuve comentando en Twitter. Cualquier jugador que juegue una Eurocopa preferiría que no vaya a los Juegos Olímpicos. Aunque no juegue muchos minutos porque uno puede decir, hombre, Fermín lleva, qué sé yo, 20 minutos en la Eurocopa. No, no pasa nada porque vaya a los Juegos Olímpicos, claro. Pero hay un tema de entrenamiento, hay un tema de cargas, hay un tema de concentraciones. Fermín, por mucho que no esté jugando mucho, él no está de vacaciones en Huelva con su familia, ahí tranquilito. No, no está de spa, él está entrenando todos los días, él está yendo al gimnasio, él está con charlas, con cargas, o sea, está ya disponible para jugar. Entonces yo personalmente no estoy muy de acuerdo aquí con la federación. Cualquier jugador que vaya a la Eurocopa, por mucho que juegue pocos minutos, yo no le llevaría a los Juegos Olímpicos. Quizás si estamos hablando de un veterano, de un Morata, de, bueno, de un Roby Lenormand, de un Aysimón quizás, o digamos jugadores, o un José Lu, futbolistas que ya, pues, ya tengan, o un Jesús Navas, ya tengan una edad muy avanzada, y que, bueno, pues, no lo vería tan mal, pero así jugadores jóvenes me parece un poco innecesario. Bueno, retomando el tema, no mucho más que comentar de este partido contra Albania, que bien que hayan jugado y también para piernas frescas, para descanso con Dani Carvajal, con Fabián Ruiz, con Nico, con Pedri, con Cucureya, pero mi impresión, ya entrando de lleno en el partido de Georgia, es que el once que vamos a ver, pues, va a ser el mismo que contra Italia o contra Croacia, creo que no hay sancionados, si Carvajal viera amarilla, creo que sí se pierde los cuartos contra Alemania o Dinamarca, pero yo imagino que el once será Unai Simón, parejas centrales, Laporte-Lenormand o Nacho-Lenormand, Carvajal en derecha, Cucureya en izquierda, centro del campo, con Rodri, con Fabián y con Pedri, y arriba, izquierda para Nico Williams, derecha para la Minyamal, y delantero centro para Morata, creo que nos la sabemos todos de memoria, la única duda, si va Nacho o si va Laporte, yo creo que los diez jugadores restantes, a no ser que haya alguna lesión de última hora o algún contratiempo, van a hacer eso, a no ser que nos sorprenda ahí Luis de la Fuente y nos meta a un jugador de imprevistos, de hecho, estaban debatiendo algunos si tenía que jugar Dani Olmo en vez de Pedri, que está mejor, que no sé qué, bueno, ya Luis de la Fuente lo que decida, yo pienso que Pedri está por delante de Dani Olmo, y bueno, decir que ese partido contra Georgia, a mí, sí me causa un poco de miedo, de respeto, porque no me gustan este tipo de partidos contra selecciones que vienen tan crecidas, con un Mamardasvili que está pues prácticamente en su prime, que que se lo creen, que vienen de ganarle 2-0 a Portugal, es cierto que hasta hace no mucho, no recuerdo cuándo, le ganamos con bastante contundencia a la selección de Georgia, pero no sé, a mí no me, yo no estoy del todo confiado, y lo puse en Twitter, van a pensar que estoy un poco mal de la cabeza, pero a mí me da incluso más miedo este partido con Georgia, que los cuartos de final contra una Alemania, que sea anfitriona, no me pregunten por qué, pero es que de tú a tú viendo a España con Italia, con Croacia, yo he visto a la selección bastante cómoda, y superior al rival, teniendo el control del partido, sí es verdad que en algunos momentos sufrimos en exceso, pero contra Italia fue un baño, contra Croacia es verdad que el 3-0 fue un poco engañoso, pero merecimos ganar claramente, y me da un poco de miedo esa selección de Georgia, a ver si Mamarda Billy se va a hacer el partido de su vida, Morata fallando con Lamín, Nico, todo tipo de ocasiones, parándoselo todo Mamarda Billy, hay algún contragolpe que nos pillen, no sé, que se dé tan por hecho que España va a ganar, vamos a ver en cuartos con Alemania, a mí no me no me gusta mucho eso, que a lo mejor la selección pueda ya estar pensando en ese partido de cuartos y confiarnos mucho, que se nos ponga un poco raro con un 0-0, que nos marquen al principio, ya luego hagan un autobús y nos cueste crearles ocasiones, es verdad que tenemos el factor de las bandas con Nicolamín que son muy verticales y que te pueden cambiar partidos y solucionarlos porque son bastante autosuficientes, pero ante un bloque bajo, ante 10-11 tíos encerrados atrás, que veremos, veremos obviamente, pues es complicado para cualquier jugador, tengas a extremos habilidosos, no los tengas, así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero yo no estoy del todo confiado para este partido contra Georgia, pero bueno, en cualquier caso, estoy bastante ilusionado con esta Eurocopa, estoy disfrutando mucho con los tres partidos de España, en general con la Euro, creo que pocas dudas de que hemos sido la selección que mejor ha jugado, no hemos encajado ningún gol, hemos ganado todos los partidos, un juego espectacular y a disfrutar el próximo domingo, ojalá que esos nervios que tengo, esa inquietud, pues se transformen en tranquilidad, es decir, en marcar dos golitos rápidos antes del descanso y luego marcar un tercero y ya empezar a dar descansos, que Carvajal no tenga amarilla, bueno, vamos a ver qué pasa, pero ojalá, ojalá que se pueda conseguir y nada, disfrutar lo que queda de Eurocopa y no tengo mucho más que comentar, que pongan los comentarios que piensan de este partido contra Georgia, también de España en la Euro, de otras selecciones, si hay alguna que les dé especialmente miedo, a mí no, ya os digo que Georgia me da más miedo que una Alemania en cuartos o que en una semi una Portugal o una Francia, lo digo en serio, o sea, van a pensar que estoy un poco mal, pero me da más miedo de ese partido con Georgia que una semi con Francia que yo iría con total confianza, viendo cómo jugamos de bien y se puede hacer, pero bueno, pasito a pasito, partido a partido como decía el Cholo Simeone y a ver qué tal ese partido el domingo a las 9, no se lo pierdan España con Georgia, muchísimas gracias, nos vemos en próximas ocasiones, chao, bye.